Hola amigas, ¿cómo están? Espero que muy muy bien. Les doy la bienvenida a su canal, Gumi Lupis Crochet, donde aprenderemos a hacer amigurumis. En esta ocasión, mis hermosas, ¿qué creen que les tengo? Vean, 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 ¡tarán! Un hermoso papel picado, sí, vamos a empezar ya a tejer cositas para Halloween para que no nos agarren las prisas y podamos realizar muchos proyectos, sí, y para las que se dedican a vender, pues tengan tiempo de tejer varias cositas para vender en esta temporada. Vean qué bonito papel picado, trae una calaverita, sí, unas crucecitas aquí en los extremos, sí, está muy fácil, mis hermosas, y muy bonito. Ya me la imagino colgada de aquí de las esquinas, varios colores en mi altar de muertos, y vean, ¡qué bonito se ve! Sí, vamos a medirla, vean, de extremo a extremo mide 15 centímetros de ancho y 14 de altura. Ya vieron, está perfecta para hacer nuestras guirnaldas, nuestras tías de papel picado. Este color es color rosa mexicano, en el video se ve como rojo, no sé, pero siempre cambia, pero lo vamos a realizar en esta ocasión de color amarillo, ¿sale? Vean, aquí está el tono del color que voy a utilizar para que puedan ver y distinguir bien los puntos. Ustedes pueden realizar del color que deseen, mis amores, morado, amarillo, naranja, verde, azul, de todos los colores, se va a ver hermosa. Sí, y para este proyecto yo utilicé hilaza eulali, vean, aquí está la etiqueta, eulali, que es de un milímetro de grosor. Ustedes pueden utilizar sinfonía, el que ustedes quieran, de hecho, igual acrílico, que les va a quedar un poco más grande. A mí me gustó con este hilo porque tiene mucho movimiento, vean, se ve muy padre. Bueno, mis amores, y para tejerla yo voy a utilizar mi gancho del 1.75, que es el con el que tejo la hilaza eulali, porque es más delgadita. Pero para realizar la cadenita del inicio voy a utilizar el número 2, ¿por qué? Porque cuando hacemos la cadenita siempre como que queda muy cortita de abajo y luego se va abriendo conforme vamos tejiendo, porque la cadenita queda muy apretada. Entonces, la cadenita la voy a tejer con un ganchito más grueso y ya toda la labor con el gancho del 1.75. Y voy a utilizar aguja y tijeras, solo eso, mis amores. Bueno, mis lindas, pues espero que les guste este proyecto y que si es así, ya saben, al final, siempre se los digo, me regalen un dedito arriba, comenten, compartan y suscríbanse, ¿sale? Bueno, mis hermosas, pues sin tanto bla, bla, bla. Y si ya se suscribieron, ¿qué lo hicieron? Muchas gracias, mis amores. ¡Comenzamos! Ok, mis amores, vean, para iniciar vamos a comenzar con nuestro gancho del número 2. Vamos a hacer un nudito corredizo y vamos a tejer cadenitas, 3, 4, 5, así hasta tener 57 cadenitas. Vean, mis amores, aquí ya tengo mis 57 cadenitas. Vamos a cambiar de gancho al más chiquito, que es el 1.75. Y vamos a saltar, mis amores, vamos a lazar y vamos a saltar 5 cadenitas a partir del gancho. 1, 2, 3, 4 y 5. Entro en la sexta. Si salgo, tengo 3 ganchas en el gancho, lazo, saco 2, lazo y saco 2. Son varetas, mis hermosas. Vamos a hacer 2 cadenitas, lazo, salto 2 cadenitas de la base, entro en la tercera, lazo, saco 2 y saco 2. Así me voy a ir tejiendo 2 cadenitas, lazando, saltando 2 cadenitas de la base, entro en la que sigue, lazo, saco 2 y saco 2. Así, mis amores, hasta terminar la cadenita con 18 cuadritos, casitas o como le llamen, vean. Vamos a terminar, mis amores, con 18 casitas. Ok, mis amores, vean, aquí ya terminamos 18 cuadritos. Vamos a hacer 2 cadenitas y vamos a girar nuestra labor. Perdón, no son 2, son 5 cadenitas. 3, 4, 5 cadenitas al principio, ¿sí? Aquí cuando terminamos, tejemos 5 cadenitas y giramos. Vamos a lazar y vamos a entrar aquí en el postecito de nuestra vareta. Sí, cada que terminemos van a ser 5 cadenitas, mis amores. Hacemos 2 cadenitas y nos vamos aquí arriba de nuestra varetita que hicimos abajo. 2 cadenitas, lazamos y entramos aquí en la varetita y vamos a realizar nuestra segunda vuelta con 18 casitas, igual que en la primera. Ok, mis amores, vean, aquí ya terminamos la segunda hilera. Vamos a tejer nuestras 5 cadenitas de inicio, porque con estas 5 cadenitas formamos la primera casita. Lazamos, entramos aquí en la varetita y vamos a hacer una casita, 2 casitas. Y aquí vamos a empezar a tejer ya la crucecita, la crucecita de un extremo. Y en lugar de hacer 2 cadenitas, voy a hacer 2 varetas dentro de la casita de abajo. 2 varetas y hago una aquí en la varetita de la hilera 2. Al final nos quedarán 4 varetas, voy a hacer 2 cadenas y voy a continuar tejiendo como vengo tejiendo mis casitas. En total van a ser 12, 12 casitas. Antes de comenzar a hacer, la base de la crucecita del otro extremo. Ok, mis amores, aquí ya estoy haciendo la doceada casita. Y vean, cuando nos queden 3 casitas por terminar, en esta vamos a hacer las varetas dentro de la casita. Y hago mi cuarta sobre la vareta. Ahí están, vean. Voy a hacer 2 cadenitas y hago las últimas 2 casitas como las venimos tejiendo normalmente. Aquí en la última, mis hermosas, como hicimos 5 cadenas, vamos a dejar 3 cadenas de base de varetita. Y vamos a saltar una y entramos en la segunda cadenita para que se forme el cuadrito, ¿vieron? Sí, de estas 5 cadenitas, 3 son para levantar el postecito aquí de la orilla y 2 de separación. Ahora, voy a volver a realizar mis 5 cadenas, 3, 4, 5, giro y voy a hacer mi primer varetita aquí, mi primer casita. Y vamos a realizar solo una casita, mis hermosas. Ay, te giro las cadenas, déjenlas de estejo. Solo una casita, ¿sí? Y ya que tenemos esta casita aquí, vamos a hacer 3, 2 varetas dentro del cuadrito y una en la vareta. Y me voy a ir tejiendo sobre las varetitas de la vuelta anterior, donde hicimos la base de la crucecita. Aquí llegué aquí, voy a tejer 2 varetas dentro del cuadro o dentro de la casita y una vareta en el postecito de la vareta anterior, de la vuelta anterior. Y ahí ya queda, sí, la segunda hilera de nuestra crucecita. Déjenme desenredo aquí el hilo que se me enredó. Ahí está. Y voy a continuar tejiendo casitas. Aquí terminamos ya nuestras 10 casitas. Vamos ahora a realizar... 10 varetas. 3 4 5 6 7 7 Hacemos 2 dentro del cuadrito de la casita. 8 y 9 y una sobre la varetita. 10 Y vamos a hacer 2 cadenitas. Y entramos aquí en la segunda cadenita para formar una casita al final. Terminamos nuestra vuelta 4. Vamos a continuar con las 5. Hacemos nuestras 5 cadenitas y giramos. Y vamos a hacer 2 casitas. Saltamos 2 puntos. Y realizamos 2 casitas. Ahora vamos a hacer 4 vareta. 3 4 Ok. Ahora vamos a hacer 4 casitas. Miren mis amores. Aquí ya tengo mis 4 casitas. Contando con esta vareta. Vamos a hacer... 13 varetas. Ya saben, 2 en medio de la casita o dentro de la casita. Y... 1 sobre la varetita. Vean, llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 dentro. 8 9 1 sobre la vareta. 10 10 2 dentro. 11 12 y 13. La 13 va sobre la varetita. Y vuelvo a repetir mis hermosas. 4 casitas. 4 varetas. Y 2 casitas al final. Terminamos la vuelta 5. Continuamos con las 6. Hacemos nuestras 5 cadenas. Y vamos a comenzar nuestra vuelta número 6. Con 6 casitas. Ok, mis amores. Vean, aquí ya tenemos nuestras 6 varetas. Vamos a realizar... Nuestras 6 casitas. Perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos a hacer 4 varetas. Ya sabemos cómo. Y vamos a realizar 4 casitas. En esta parte hacemos 4 casitas. Volvemos a repetir 4 varetas. Y 6 casitas al final. Ok, mis amores. Terminamos nuestra vuelta 6. Continuamos con las 7. Y vamos a realizar aquí al inicio 7 casitas. Terminando las 7 casitas, hacemos 13 varetas. Y al terminar las 13 varetas, terminamos con 7 casitas. Siempre el inicio es igual que el final. Si empezamos con 2 casitas, terminamos con 2 casitas. En este caso empezamos con 7 casitas. Vamos a terminar con 7 casitas. Y en medio irán las 13 varetas. Terminamos la vuelta 7. Continuamos con la 8. Y vamos a realizar 8 casitas. 8 varetas. 8 varetas. 8 varetas. Y 6 casitas. Ok, mis amores. Terminamos nuestra vuelta 8. Continuamos con la 9. Y en la vuelta 9 vamos a hacer 5 casitas, 4 varetas, 2 casitas, 4 varetas, y 5 casitas. Así hasta terminar la vuelta 9. Así hasta terminar la vuelta 9. Y en la vuelta 9 vamos a continuar con la 10 y va a hacer lo mismo que la vuelta 9. 5 casitas, 4 varetas, 2 casitas, 4 varetas, y 5 casitas. Será lo mismito que hicimos en la vuelta anterior. Terminamos la vuelta 10, continuamos con la 11 y vamos a realizar 5 casitas, 22 varetas, y 5 casitas al final. Y eso lo vamos a repetir en la vuelta. 11, 12 y 13, 3 vueltas de la misma manera. Tejiendo 5 casitas, 22 varetas, y 5 casitas al final. Llego a esta vuelta y regreso. Ok, mis amores, vean, terminamos nuestra vuelta 13. Miren, vean, así vamos. Ya se le ve la forma de calavera. Vamos a realizar ahora nuestra vuelta 14. Y vamos a realizar 6 casitas. Ya hice mis 5 cadenas de inicio. Y vamos a realizar 6 casitas. 16 varetas. Y 6 casitas al final. Vean, las veo al final. Ok, mis hermosas, terminamos nuestra vuelta 14. Aquí creo que les dije 22, mis hermosas, y no, son 16 varetas. ¿Sí? Dejamos un espacio en cada orilla del cráneo. Vean, ahí se los pongo para que lo vean. Ay, no se ve bien. Ahí está. ¿Sí? Vamos a comenzar nuestra vuelta 15. Es que hice un tachadero en el cuaderno en lo que sacaba yo este modelo. Y ya no lo pasé limpio, mis hermosas. Ya no me dio tiempo. Y es un cotorreo estar ahí viendo mis apuntes. Disculpenme, mis hermosas. Pero así es. Vamos a hacer la vuelta 15 con 2 casitas al inicio. 4 varetas. Recuerden que la primera la contamos. Y hacemos 2 en medio y otra encima de la varetita. Ya hicimos 4 varetas. Ahora vamos a realizar 4 casitas. Después de las 4 casitas, vamos a realizar 10 varetas, 4 casitas. A ver, mis amores, les repito. Son 2 casitas. 4 varetas. 4 casitas. 10 varetas. 4 casitas. 4 varetas. Y 2 casitas al final. Sí, esa vuelta la tenía yo mal anotada. Por eso la tejí antes para que ustedes vieran cómo va. ¿Sale? Vean, así queda. Muy bien. Vamos a comenzar nuestra vuelta 16 y vamos a hacer una casita. Aquí hacemos una casita. Ahora vamos a realizar 10 varetas. Luego hacemos 9 casitas. Repetimos 10 varetas. Y al final hacemos una casita. Y así terminamos esta vuelta. Terminamos la vuelta 16, continuamos con la 17 y vamos a realizar 2 casitas al principio. 4 varetas. 11 casitas. 4 varetas. Y 2 casitas al final. Y ahí ya nos quedará la segunda cruz de este extremo. Aquí, mis amores, terminamos la vuelta 17. Continuamos con la 18. Y vamos a hacer la vuelta 18 y 19, todas de casitas. Sí, vamos a hacer 18 casitas. Así como hicimos al principio. Recuerdan que hicimos 2 vueltas de 18 casitas. Así vamos a hacer aquí al final. Hasta terminar. Ok, mis amores, vean. Ya terminamos el cuadrito. Solo vamos a hacerle su orillita. Y así nos queda la cadáverita. Vean, no sé si se alcanza a apreciar. Pero ahí está. Con sus crucecitas aquí en las esquinas se ve muy bonito. Me encantó, me encantó cómo está quedando. Bueno, me encanta cómo está quedando. Vamos a hacerle su orillita y vamos a levantar 3 cadenitas. Vamos a hacer 2 varetas. Aquí dentro del cuadrito de la casita. Y nos vamos a saltar una casita y vamos a la que sigue y hacemos punto deslizado. Volvemos a repetir. 3 cadenitas. 2 varetas. Salto una casita, voy a la que sigue y hago punto deslizado. Y así me voy a ir por toda la vuelta, mis hermosas. Hago 2 varetas. Salto esta casita, voy a la que sigue y hago punto deslizado. Y vean qué bonita va quedando esta orillita, así como piquitos. ¿Ya vieron? Así nos vamos a ir por todo alrededor. Miren, mis hermosas, cuando lleguemos aquí a la esquinita, aquí vamos a hacer, en lugar de 2 varetas, vamos a realizar 4 varetas, para que nos dé la vuelta aquí y podamos seguir tejiendo de este lado. Ya que hacemos las 4 varetas, nos vamos a saltar esta casita y ya seguimos tejiendo como venimos haciéndolo. Entonces vamos a volver a repetir nuestras 3 varetas, perdón, nuestras 2 varetas dentro de la casita, saltamos una y continuamos. Cuando caigamos en la esquinita, ahí vamos a hacer nuestras 4 varetas para que de vuelta nuestro tejido. Ok, mis amores, vean, aquí ya tejí el último abaniquito, el último motivo. Cerramos con punto deslizado, hacemos una cadenita y vamos a cortar hilitos solamente para perderlo con la aguja. y vean, vamos a ensartar esta aguja aquí, y vamos a perder por el lado de atrás tomando hebritas de aquí de las conchitas que hicimos, y vamos a jalar, suave para no jalar el tejido. Voy a hacer aquí un nudito, ay, creo que tomé la aguja muy larga, la más larga. Aquí hacemos un nudito, y vamos a cortar nuestro hilo. Ahí está. Y vean, mis amores, ya nada más estiramos un poquito nuestro tejido, porque se enrosca un poco cuando vamos tejiendo. Si gustan plancharlo, lo pueden hacer para que quede más, más planito, pero vean, aquí está nuestra calavera de Halloween. Miren, a ver si ahí se ve bien. ¿Ya vieron, mis hermosas? Si quieren tomarle screenshot, para que se vayan guiando con la imagen. Vean, mis lindas. ¿A poco no está facilísimo? A mí me encantó cómo queda, y vean, aquí está la otra, y ya podemos ir haciendo nuestra guía de papel picado para nuestro altar de muertos, para decorar ese rinconcito que queremos decorar, para nuestro negocio, nuestra oficina, nuestro hogar. Vean qué bonitos. Bueno, mis amores, pues hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado, y que si es así, me regalen un dedito arriba, comenten, compartan, se suscriban, me etiqueten en todos lados, y me digan aquí abajo qué más quieren que hagamos para Halloween. Ya entramos de lleno al tema de Halloween, para tener muchas cosas hermosas para esa temporada. Bueno, mis amores, pues les mando muchos besitos. Saben que las quiero, que las quiero ver felices, y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao.